La tanatología es una de las disciplinas que en los últimos años ha permitido ayudar a las personas que sufren la pérdida de un ser querido, brindando consuelo y la oportunidad de enfrentar situaciones conflictivas, sobre todo cuando nos enfrentamos a la muerte. El trabajo es una encomienda a nuestro señor arzobispo, nosotros somos pastoral familiar arqueocesana, somos talleres arqueocesanos para familias en duelo y de alguna manera tenemos una línea abierta, línea que se pone a su disposición para quienes tienen enfermos, quienes de alguna manera han perdido un ser querido, pues se contacten con nosotros para recibir los apoyos correspondientes. ¿Hay varias parroquias donde se recibe esta ley? Sí, definitivo, estamos trabajando en todo lo que es la ciudad de Tijuana, Rosarito, y tenemos 14, 18 parroquias, perdón, ahorita trabajando. Como parte de este trabajo se desarrollan una serie de talleres de duelo en el que las personas pueden encontrar un refugio, sobre todo un nuevo sentido a su vida. Fíjate que es muy satisfactorio ver cómo la persona en su momento de dolor y en su momento, cuando busca esa ayuda, todo el trabajo que se hace, toda la labor que se realiza, en los talleres de duelo se ven cosas maravillosas, el cambio que tiene la persona, el encontrarle un sentido a la pérdida de ese ser querido. Además de los talleres, se brindan diplomados sobre tanatología y la oportunidad de participar activamente en los diferentes talleres. Bueno, creo que es demasiado importante escuchar a la persona, sobre todo cuando tenemos alguna molestia, algún dolor muy especial, muy profundo. Entonces necesitamos de un oído principalmente que te preste toda la atención. Y eso es lo que hacemos nosotros. Recibimos a las personas cuando están en, dijéramos, en un shock, que recién que tuvieron algún problema, principalmente por muerte. A pesar de que la muerte forma parte de un proceso natural, nos produce miedo, frustración y remordimiento, sentimientos que debemos de enfrentar para vivir una vida plena. Para Hola Californias, Ada Mitre. ¡Gracias!